¿Qué tal amigos de Younfluyo.com? El Día Internacional de la Mujer este año coincide con la celebración de las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y de la probable confirmación de la quinta conferencia mundial de la mujer a celebrarse en el 2015. Tema prioritario este año de la Comisión es la eliminación y prevención de todas las formas de violencia, de encima importancia si consideramos que según la UNU, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en el mundo. Lamentablemente, no todos los trabajos de esta Comisión son dignos de aplaudirse y es que cada vez está más presente la presión de las agendas de género feministas radicales. Respecto a la conferencia, ellas también señalan textualmente que todo evento relacionado con la quinta conferencia debe llevar las voces de las mujeres y perspectivas feministas a todos los procesos más amplios de la UNU. Y es que lamentablemente desde hace años el feminismo de equidad, aquel que alegaba por una igualdad jurídica entre hombres y mujeres y también por la igualdad moral de los sexos y por un tratamiento justo y ausente de discriminación, ha sido relegado por el feminismo de género, que promueve la deconstrucción de la familia, la educación, el lenguaje y la cultura, pues consideran que estos son los principales opresores de la mujer. También para aquellos que sostienen una visión marxista de la diferencia de clases, como la causa de todos los problemas, señalan siempre que diferente es igual a desigual y que desigual siempre es opresor. Por ello insisten en que hombres y mujeres son iguales, negando en todo momento las diferencias naturales, diferencias psíquicas y biológicas que se tienen desde el nacimiento, pues insisten que estas categorías son construcciones sociales, o sea, que han sido invenciones de sus mismos opresores. En este extremo indican también, por ejemplo, que las mujeres no deberían tener la opción a establecer una familia, porque si esa opción existe, muchas mujeres decidirían por ella y entonces se continuaría esta cadena que ellas dicen que han oprimido demasiado a la mujer. Esto además de defender los supuestos derechos de las mujeres, que más allá de defender una justicia social, se concentran en opciones como el aborto, la anticoncepción para menores, etc. Finalmente, hay que dejar claro que sí, que hay que luchar por el avance de las mujeres, por esta inclusión en todas las esferas, por eliminar la violencia y la discriminación y avanzar sí en sus derechos, pero hay que tener cuidado con las agendas ideológicas que se impulsan desde la ONU, que más que mejorar la situación de la mujer, buscan separar a toda costa a esta de todo lo que consideran que son sus opresores y lograr una revolución simplemente de sexos. Hay mucho extremismo detrás de esta supuesta igualdad de género y hay que ver cuáles son los supuestos derechos que nos están promoviendo. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez.